¡Suscríbete al canal! Le fatigan los sueños que me cargo, el poco apego por mi nombre, mi amor por los otros, mi seguridad en el futuro. Se olvida de mí, se olvida de mí, se olvida de ti. Se olvida de mí, se olvida de ti, se olvida de mí. Pide cartas de triunfo sobre la mesa, que no pronuncie más palabras que amarran a la lucha y la fatiga. Y atraviesa el tremendo mar de la revolución, embarca de oro y abanicándome. Quiere que me muera y que me pierda, quiere que me muera y que me pierda. Se olvida de mí, se olvida de mí, se olvida de ti. Se olvida de mí, se olvida de ti, se olvida de mí. y de cartas de triunfo sobre la mesa que no pronuncie más palabras que amarran a la lucha y la fatiga y atraviese el tremendo mar de la revolución en barca de oro y abanicándome quiere que me muera y que me pierda quiere que me muera y que me pierda se olvida de mí, se olvida de mí, se olvida de ti se olvida de mí, se olvida de ti se olvida Gracias.